Hola que tal amigas y amigos de 90 grados, les saluda con mucho gusto su amigo Luis Antonio Cortés Salinas en esta sección que tenemos para ustedes cada martes y bueno contarles que aún estamos en el mes del orgullo LGBT el panorama en el estado ha sido 11 municipios de los 113 con los que cuenta el estado que han tenido marcha contra la discriminación entre los que se encuentran algunos que son muy muy conservadores o todavía se tienen ideas un poco alcaicas como lo es Apatzingán, Pátzcuaro, Zulad Hidalgo, Puruani, Losacapu, entre otros obviamente el encabezado por Michoacán, contamos con Morelia que fue el más numeroso porque según seguridad pública 10 mil personas marcharon en el Pride de Morelia que fue el 19, 19 de junio, hace poquito más de una semana y bueno 10 mil personas marchando por el orgullo LGBT y precisamente en ese marco donde ha habido un sinfín de actividades por ejemplo el día de ayer en el Congreso del Estado hubo una mesa de trabajo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también hubo un evento en el que se trabajó para defender y promover los derechos humanos de las personas LGBT el mismo ayuntamiento ha hecho ayer una mesa en donde visibilizó a las personas LGBT y bueno obviamente funcionarios, ex candidatos y algunos electos han manifestado en las redes el apoyo a las personas LGBT así que bueno hoy les quiero presentar en este marco a un invitado que tenemos esta noche para ustedes les quiero presentar a Jaime Antonio Hernández que es Mr. World Gay Michoacán 2021 les damos la bienvenida al oficiero de 90 grados Hola Luisito, buenas, buenas noches, gracias por el espacio, gracias 90 grados pues estoy muy contento de estar aquí y sí, como dices, celebrando en el mes del orgullo en el mes de la diversidad, en el mes del arco iris muy contentos de estar aquí, muchas gracias Cuéntanos Jaime Antonio de qué va este concurso en el que tú estás justamente participando tengo entendido que es un concurso internacional que le dará voz y visibilidad a personas de todo nuestro México pero que bueno es un negocio internacional y que la final justamente será en Sudáfrica y tú estás designado en Michoacán, cuéntanos un poquito de qué va Pues mira, te comento, se llama Mr. Gay World México en esta primera etapa que es el nacional se trata de que cada estado designa a un representante y se genera un ganador que nos va a representar en Sudáfrica en el 2022 entonces muy felices porque fui designado a representar el estado de Michoacán con mucho orgullo así que en Yucatán vamos a estar en el certamen que la concentración va a ser del 18 al 22 Excelente, tengo entendido que además de ser un concurso que bueno justamente enaltece la belleza masculina en este caso la belleza de las personas gays va acompañado de un proyecto social forzosamente había que tener un proyecto social, ¿cuál es el tuyo? Claro, bueno mi campaña social es en contra de la discriminación y los estigmas que viven las personas con VIH que viven con VIH entonces realmente estoy iniciando mi campaña aquí en Michoacán estoy muy feliz porque pareciera que el VIH SIDA es algo ya muy normal para todos algo muy visible, algo muy visto, pero sigue estando este estigma y este rechazo, esta discriminación en nuestro país, en el estado de Michoacán también Interesante proyecto, la no discriminación a las personas que viven con VIH hay que poner en contexto a nuestra audiencia de 90 grados que en Michoacán viven cerca de 7 mil personas que tienen esta condición de vida solamente en el 2020 según cifras de la Secretaría de Salud a través del COECIDA Michoacán dice que fueron cerca de 600 nuevos diagnósticos únicamente en el 2020 en el 2021 no ha habido todavía un corte de cómo están los nuevos casos, los nuevos diagnósticos debido a todo el asunto de la pandemia pero bueno estamos hablando de que 7 mil personas en el estado de Michoacán viven con VIH qué importante es que este concurso que es a nivel internacional visibilice a las personas que están en una condición de vida que está afectando y sigue afectando sobre todo a las mujeres hoy, hoy a las mujeres y a las nuevas juventudes muchas gracias Jaime Antonio, ¿quieres dar un mensaje final para nuestra audiencia de 90 grados? Sí, me encantaría decirles que no olviden que el estigma y la discriminación es más letal que la misma enfermedad entonces vivamos con amor, demos amor y esperamos que la educación y que las leyes nos encaminen hacia un país en donde nadie se ha discriminado solamente eso y mandarles un saludo a todos para que nos estén apoyando aquí en el certamen de Mr. Gay World Michoacán Muchas gracias Jaime Antonio y bueno muchas gracias a usted, audiencia que nos ve, nos sigue en 90 grados ahí lo tiene usted el mensaje es la no discriminación no discriminación a ninguna persona bajo ninguna circunstancia ni por orientación sexual, ni por condición de vida ni por liberación o preliberación de la libertad o por condiciones de pueblos originarios o de discapacidad les saluda y les recuerda que soy su amigo Luis Antonio Cortés Salinas 90 grados para usted ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video